De Espíritu Vez Como paloma posa sobre mí Ven, Espíritu, ven Quémame con tu fuego, te quiero sentir Espíritu de Dios Espíritu Santo, ven sobre mí Derramar unción, te quiero sentir Ven, llena el vacío que hay en mi interior Entra en lo profundo de mi corazón Ven, Espíritu, ven Todo lo que no es de agrado tuyo, sácalo de mí Ven, Espíritu, ven Divina promesa de lo alto Lléname de ti Espíritu Santo, ven sobre mí Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí Ven, Espíritu, ven sobre mí Todo lo que no es de agrado tuyo, sácalo de mí Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí Entre en lo profundo de mi corazón Entre en lo profundo de mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí